buenas buenas de marco calabro per cuenta de lo costa nos encontramos hoy en bangkok en telandia somos en el museo nacional y esta es la la capilla del buddha es una estructura del siglo 18 que fue hecha para cuidar una una estadua del buddha del del siglo 15 la primera cosa que vamos a mirar son estos estas imágenes alegóricas de la vida del buddha que hacen como base el ramayana indiano que es aquí en la versión thai que se llamará maquina el la capilla tiene este techo que que es espectacular tiene esta también esta imagen es alegórica que usted ven a diferentes niveles son cuatro niveles y este es el buddha del del siglo 15 que aquí es es cuidado también en esta en esta capilla están algunos coloses que vamos a ver atrás que fueron hechos para contener y todavía tengo fueron hechos para contener y tengo en los los libros sagros de la de la historia de la vida del buddha y en estas en estas partes que nosotros vemos en hechas en en oro estos coloses caros son todos en madera hechas en en oro nosotros miramos también que están algunas partes de la historia con los personajes eh que 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 después dieron los nombres a los actuales a los actuales eres de eh dinastía de eres de 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 tailandia miramos como son pintados estos coloses miramos como son pintados estos coloses y para terminar aquí podemos ver también aquí estamos al final de la capilla estas puertas el interior de las puertas de verdad una estructura una estructura muy linda espectacular gracias para aquí están haciendo un restauro gracias para una reconstrucción gracias para ver los vídeos de es lo cost y nos vemos el próximo vídeo